La separación de Gerard Piqué y la famosa cantante colombiana Sakira, con quien mantuvo una relación amorosa entre 2010 y 2022, y lo que sucedió después siempre están en la agenda del mundo de las revistas. Incluso los dos hijos nacidos durante su relación no pudieron mantener viva la relación de pareja. Sakira pilló infraganti a Gerard Piqué cuando la engañaba. Se ha desvelado que Gerard Piqué, que llevan 12 años juntos y que no se casó con Sakira, la madre de sus dos hijos, se casará con su nueva novia Clara Chía, a la que llama, Soy su marioneta. Se afirmó que Piqué le propuso matrimonio a Chía. Se supo que Gerard Piqué, quien afirmó que estaban muy enamorados, ya le había prometido a su novia realizar la ceremonia nupcial según sus deseos. Piqué y Clara Chía, de quien está enamorado desde hace más de un año, también quisieron una ceremonia de boda modesta, sencilla y pequeña.